Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitana cuando es para ti Mi cantar es jo de fantasía Mi cantar lo de melancolía Que yo te vengo a dar Granada Tierra es sangretada en tales de todos Mujer que conserva el embrujo de los ojos morros De sueño rebelde gitana cubierta de flores Y besa de boca de grana Que cosa manzana Que me habla de amores Granada Manola cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que dar Que el ramo de rosas De rosas de suave De elegante a que le dieran Marco a la virgen granada Granada Tierra está llena De lindas mujeres De sangre y del sol La... 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 Rosa de suave fragancia que le diera Marco a la Virgen morena Granada Cielo está lleno de lindas mujeres De sangre y de la sol Canta